lo que será la primera caravana de migrantes centroamericanos de este 2021. Ya se tiene más del 90% de avance en los trabajos de construcción del paso a desnivel de la Gaita Centro de Mexicali. A pesar de la pandemia, crecen los grupos de ayuda en redes sociales para quienes padecen o tienen COVID-19, le vamos a decir de qué se trata este proyecto. Conoceremos también la historia de una mujer de la tercera edad que a pesar de perder su puesto de revistas en un incendio, hoy lucha por salir adelante. Y bueno, continuando, nos vamos ahora al tipo de cambio. Vamos a revisar cómo amanece el peso mexicano frente al dólar. En los bancos, si usted necesita hacer alguna transparencia interbancaria, 19 pesos con 3 centavos a la compra, a la venta en 19 pesos con 93 centavos. Casas de cambio, 18 con 18 a la compra, a la venta en 19 pesos. Continuando con la información, esta semana, como usted sabe, inició en los hospitales COVID-19 de todo el país la vacunación contra el coronavirus para los trabajadores que brindan atención a pacientes que padecen la enfermedad. Esto con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. La vacuna COVID-19 para trabajadores de primera línea del Instituto Mexicano de Seguro Social en la representación de Baja California se aplica en el Hospital General Regional número 1, el número 20 de Tijuana, en el Hospital General Zona 30 en Mexicali, el Hospital General de Subzona número 6 en Tecate, el HGS número 8 en Ensenada, el Hospital Rural 69 en San Quintín y el HGS Z número 12 en San Luis Río, Colorado, Sonora. El primer vacunado fue el enfermero general de la HGR número 20, Jonathan Alonso Aldapa. Según información proporcionada por las autoridades, se estima terminar con la inmunización para el personal de salud y posteriormente iniciar con la vacunación a los adultos mayores. Esta inmunización a los trabajadores de la primera línea de atención en la pandemia inició el pasado 24 de diciembre. Bueno, pues precisamente hablando sobre esta vacunación de personal contra COVID-19 en Baja California, hasta el momento se han aplicado más de 3.000 dosis. Es Ivonne Hernández quien nos explica. Continúa la vacunación contra COVID-19 al personal de salud que se encuentra en la primera línea de batalla en Baja California. Al momento se han aplicado alrededor del 35%, equivalente a poco más de 3.000 vacunas de Pfizer. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el general de brigada diplomado de Estado Mayor Saúl Luna Jaimes, comandante de la segunda zona militar, acompañado por el titular de la Secretaría de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, y el director del Hospital General de Tijuana, Alberto Reyes, informó que en la entidad se establecieron 14 puntos de vacunación, cuatro de ellos en Tijuana, cuatro en Ensenada, cuatro en Mexicali, uno en Tecate y otro más en San Quintín. La fecha se encuentra integradas 19 brigadas correcaminos adscritas a los diferentes centros de vacunación, conformándose de la siguiente manera. Dos representantes servidores de la nación, un representante de Sembrano Vidas o Promotor de Bienestar, un representante de la educación, cuatro representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina o bien de la Guardia Nacional, un enfermero, un doctor, dos voluntarios, haciendo un total de 12 integrantes. El día 12 de enero de este año se recibieron en esta entidad un total de 1.950 frascos de vacunas, equivalentes a 9.750 dosis. La vacuna se aplica diariamente de las 8 a las 20 horas. La primera vacuna del segundo día en el Hospital General de Tijuana fue aplicada por parte de la enfermera Guadalupe Evangelista y el doctor Roberto Zanavia, que forman parte de la brigada Correcaminos, a la enfermera Carla Daniela Campos, quien labora en la extensión de urgencias adultos. Como personal de salud y estando en la primera línea de atención a pacientes públicos, es un privilegio ser vacunada, ya que me dará muchísima más seguridad y tranquilidad al realizar los cuidados de enfermería y poder regresar en casa. Luna Jaimes destacó que en el Hospital General se han aplicado 500 dosis y aún están pendientes 860. Sin embargo, se tiene la confianza de que pronto arribarán más vacunas para atender la pandemia. Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, agradeció al presidente de la República el envío de la vacuna y aseguró que el sector salud seguirá trabajando en el tema. Mi función en este operativo precisamente es coordinar al sector salud aquí en el territorio para implementar alineado a la estrategia de salud de la vacunación del territorio de México. Precisamente la primera fase que sería al personal de salud. Adicional, sembrar los cimientos para la estrategia Correcaminos para que en una forma efectiva se vacune al adulto mayor en nuestro territorio, que es bastante extenso, tomando la oportunidad de agradecerle a usted de que nos envía esta vacuna para proteger a mis hermanos y hermanas médicos. Para concluir, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los médicos y coordinadores de la campaña de vacunación en Baja California y al personal del Hospital General de Tijuana. Muchas gracias a todos, vamos a seguir con esta campaña. y a continuar vacunando para terminar de aplicar las vacunas a todos los trabajadores de salud de hospitales COVID y prepararnos porque vamos a iniciar ya en Baja California y en todo México la vacunación de los adultos mayores. Informo Parasíntesis Noticias, Ivonne Hernández. También le comentábamos que el personal médico y de enfermería del Hospital General de Tijuana sigue acudiendo a las instalaciones del nosocomio para recibir la vacunación contra COVID-19 y en el momento no señalan haber experimentado efectos secundarios luego de 30 minutos de su aplicación. Algunos de los testigos comentan que no sienten diferencia en comparación con otras vacunas, pero es indispensable el monitoreo debido a que es nueva. Los especialistas en el área coinciden en que es fundamental buscar información de la vacuna en fuentes fidedignas y no caer en falsos rumores. Sí, me dudé, me dio un poquito de temor, pero la verdad que creo que sí necesitamos aplicármelo ya para cortar este virus, pero sí, sí, me dio un poquito de temor. Es como cualquier vacuna, cualquier vacuna, de hecho hasta menos porque me puso otras vacunas y me quedó doliendo el brazo en esta ocasión, no, nada más en el momento de la opusión. Y mire, definitivamente es muy importante estar informados de primera mano sobre esta vacuna y precisamente vamos a escuchar el testimonio de Ingeniero César Flores. Él, precisamente, él vive en San Diego, fue parte precisamente de, pues, vamos, las personas que participaron en las primeras pruebas de las vacunas. Vamos a escuchar su testimonio y hoy en día, bueno, pues, ya recibió finalmente la inmunización. Ingeniero César Flores, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias, antes que nada, por recibir nuestra llamada telefónica. Y, bueno, quisiera, antes que nada, preguntar su testimonio. Platíquenos, por favor, de pronto hay mucha información en redes sociales, pero qué mejor que preguntarle a alguien de primera mano que participó incluso de estas pruebas iniciales y que finalmente recibió esta dosis de inmunización. Sí, sí, mira, yo recibí la vacuna de Pfizer el 31 de diciembre, recibí la primera dosis, estoy esperando la segunda dosis, el 21, y pues me siento muy bien. Ya van más de 15 días que recibí la primera dosis. El piquetito fue mínimo, la verdad, yo me vacunó cada año contra la influenza y la verdad me dolió mucho menos esta que la de la influenza. Y lo único que sentí es un poco de dolor en el brazo, como si hubiera hecho mucho ejercicio. Entonces, no hay mucha diferencia entre una vacuna, como usted decía, tradicional, ¿no? No, la verdad, no. Como te digo, yo me vacuno cada año contra la influenza. Me quiero proteger de la influenza y... Ahora, ingeniero, ¿cómo decide, por ejemplo, participar en estas primeras pruebas que se hicieron de la vacuna Pfizer aquí en San Diego, en California? ¿Qué lo hace tomar esta decisión? Pues yo me quería proteger contra el COVID, número uno, lo antes posible, quería vacunarme lo antes posible. Y número dos, quería ayudar al desarrollo de la vacuna, de esta manera, ¿no? Ok. ¿Cómo, para que nuestro público vaya entendiendo más o menos la línea de tiempo en cuanto a la vacunación? ¿Usted participa primeramente en estas pruebas y luego posteriormente recibe la vacuna o cómo fue el proceso? Sí, lo que pasó fue algo un poco... Lo que pasó es que yo me apunté a ser voluntario de la prueba de Moderna y recibí una inyección, dos inyecciones en septiembre, la primera en septiembre y la segunda en octubre. Pero eso fue en parte del ensayo de la vacuna y, como sabrás, la mitad de los participantes recibieron la vacuna y la otra mitad recibieron un placebo. Después yo me di cuenta que yo fui parte del grupo placebo, entonces no recibí la vacuna. Pero como soy, yo trabajo para Crips Health en San Diego, la empresa, como soy, es una empresa hospitalaria, nos ofreció a los empleados la oportunidad de vacunarnos en diciembre, finales de diciembre, y yo tomé la oportunidad y finalmente me vacuné ya cabalmente con la vacuna de Pfizer. Ok. ¿Cuándo le toca la segunda dosis, ingeniero? El 21, el 21 de enero voy a regresar. Perfecto. Estamos, ingeniero, por último, viviendo pues un momento histórico, ¿no? O sea, nunca habíamos vivido tan de cerca una pandemia de esta naturaleza. ¿Qué le dirían las personas? Digo, afortunadamente ya vemos la luz en el camino. Ya en el caso de California, pues hay una gran cantidad de personas que se están vacunando, incluyendo, por supuesto, primero al sector médico. En México estamos empezando con el sector médico, pero ya pronto se habla de iniciar con otros grupos de vacunación. Pero existe miedo. ¿Qué le diría a la población en torno a su experiencia con esta vacuna? Pues yo le pido a la población que se vacune. Los riesgos de la vacuna son mínimos comparados con el riesgo de contagiar con COVID. Entonces esa es la verdad, ¿no? Es mucho menor el riesgo vacunarse que ser infectado de COVID. Y pues yo ya tengo un par de semanas que he ido vacunado y la verdad me siento muy bien. Como te digo, tuve dolor en mi brazo el primer día y ya me siento normal. Exacto, todo normal como una vacuna tradicional. Perfecto. Ingeniero César Flores, agradecemos mucho por su tiempo. Este testimonio espero que ayude a que seamos conscientes de que es mucho mejor ponernos esta vacuna a estar todavía arriesgándonos con este COVID-19. Sí, así es. No, de nada y gracias a usted por invitarme a dar mi testimonio. Igual, le pido a la población que por favor se vacune lo antes que pueda. Claro que sí. Muchísimas gracias al ingeniero César Flores. Y bueno, testimonios valiosos porque además, bueno, pues ellos estuvieron también apoyando estos estudios de prueba de la vacuna en California. Muchas gracias. Y bueno, pues si le parece con este testimonio, vamos a hacer una pausa comercial. Quédese con nosotros. Son 7 de la mañana con 14 minutos. Al regresar partió de la ciudad de San Pedro, Sula, Honduras. Lo que será la primera caravana de migrantes centroamericanos de este 2021. Quieren llegar hacia Estados Unidos. La primera caravana de migrantes centroamericanos de la ciudad de San Pedro, Sula, Honduras. La primera caravana de migrantes centroamericanos de la ciudad de San Pedro, Sula, Honduras. Campos de la ciudad de San Pedro, Sula, Honduras. Campos de estudio basados en el mercado norteamericano. Inscríbete ya. Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante, siempre contigo. Gracias a los colaboradores, empresarias y empresarios que están haciendo lo imposible para garantizar que sigamos contando con alimentos, servicios de telecomunicaciones, financieros y todo lo que es necesario para nuestro bienestar. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso o contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación. Se estuvo a cruzar hacia Nueva Americana. Ya tenemos listo el reporte de Garitas con Diego Arau. ¿Qué tal? Buenos días. La Garita San Isidro cuenta con 20 puertas abiertas, 45 autos por el lado izquierdo, 310 en Redilane, 180 en línea de centro y 500 por el cruce teatonal. Otay cuenta con 10 puertas abiertas, 50 autos en carriles normales, 230 en Belilane, 120 en línea de centro y 300 por el cruce teatonal. Estás en Cintesis AM. Muchas gracias a Diego Arau por este reporte de Garitas. Y hablando de la frontera, el jueves partió de la ciudad de San Pedro, Sula, Honduras, lo que será la primera caravana de migrantes centroamericanos de este 2021 que busca llegar a los Estados Unidos. Pero a diferencia de caravanas anteriores, es reducida en número. Se reporta que solo salieron 250 migrantes, aunque esa cifra podría aumentar considerablemente en su trayecto por Guatemala. Alejandro Ruiz Uribe, delgado del gobierno federal de Baja California, declaró que es poco probable que logren llegar hasta Baja California para atender al fenómeno de la caravana de migrantes. Dijo que la federación estableció una serie de protocolos como el programa de apoyo para el retorno a su lugar de origen y con ofertas de trabajo en la zona sur del país en proyectos como el Tren Baja. Hay un protocolo que ya se hizo justamente para este tema de las caravanas. Yo casi les puedo apostar lo que quieran a que no va a llegar acá a esta caravana porque hay este protocolo que se les ofrece regreso, se les ofrece trabajo también en el sureste del país con las obras del Tren Baja, etcétera, etcétera. En respuesta al reclamo que han hecho directivos de organizaciones de la Sociedad Civil de Mexicali que se dedican a brindar refugio a migrantes por la falta de apoyos del gobierno federal, Ruiz Uribe resaltó que todas las organizaciones que se acerquen recibirán la ayuda que requieren en especie, pero no se volverá al esquema de dinero en base a las personas atendidas en cada centro. Con víveres, estamos en posibilidades de ayudarlos con implementos para cobijas, para la albergue. Estamos en posibilidad también de ayudarlos con el personal que elabora ahí e inscribirlos como jóvenes construyendo el futuro y que puedan ellos descargar la carga de la nómina ahí en esa parte. Porque sí hay manera de ayudarlos. Lo único que no vamos a hacer es repetir el esquema de dar dinero por personas que estén ahí. Mire, ahora nos vamos hasta Mexicali, en donde se registra aproximadamente un 90% de avance en los trabajos de la construcción del paso a desnivel de la Garita Centro. Se proyecta que estará operando para el mes de febrero. Heriberto Reyes nos informa. La construcción del paso deprimido que forma parte del proyecto de modernización de la Garita Centro de Mexicali tiene un avance del 90%. Así lo dio a conocer este jueves el director del centro SCT de Baja California al realizar un recorrido por la obra. Felipe Verdugo declaró que tienen proyectado concluir todos los detalles pendientes de la obra para finales de este mes. Todavía nos faltan algunas cosas que son mínimas, ya son condiciones que las estaremos terminando a finales de este mes y ya va a quedar disponible para que comenzamos a hacer algunas pruebas y comenzar a coordinarnos con el Estado y el municipio para operar también esta vía y ya pueda funcionar. El paso deprimido es la segunda etapa del proyecto. En la primera, que se llevó a cabo durante 2019, se construyó un entronque entre la Garita Internacional Oeste de la frontera entre Caléxico y Mexicali que diera acceso a la zona centro de la ciudad, para la cual se invirtieron 129 millones de pesos. Para la construcción del paso deprimido, que permitirá que la fila hacia Caléxico no se vea interrumpida ni por tránsito local ni por el paso del tren, se invertirán 132 millones de pesos. Actualmente lo que tiene CBP en su planeación son cerca de 14 mil vehículos, prácticamente consta la obra de estructuras de puente, paso vehicular y paso peatón, empleos generados 132 y 396 de indirecto. Con la conclusión de la obra, se tendrá una vialidad exclusiva para llegar a la Garita Estadounidense. El ingreso peatonal también cambiará. Antes se utilizaba un túnel y luego se construyó un puente, el mismo que actualmente se utiliza, pero a partir de febrero habrá un nuevo acceso peatonal. A partir de febrero ya van a estar cruzando por aquí. Este va a ser el cruce a nivel de banqueta. Ya no van a cruzar por los deprimidos que estaban anteriormente. El ferrocarril va a seguir pasando, pero ya no se interfiere con los vehículos. Y los vehículos que van a los edificios federales, que son estos, cruzan por otro lugar. Entonces, se da un gran paso a la seguridad. De acuerdo a las cifras oficiales, en promedio al año, cruzan 5.4 millones de peatones y 5.3 millones de vehículos por la Garita Centro de la ciudad. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa. Reportó Heriberto Reyes. Estar informado en síntesis. En otros temas, ante el incremento de robos a casa y vehículos, residentes de Lomas del Pacífico en Tijuana, decidieron salir a vigilar sus calles y detener a los delincuentes que acechan a los residentes, conformando una asociación de vecinos vigilantes y que han logrado reducir los índices hasta en un 90%. Ante la falta de vigilancia policíaca, se vieron en la necesidad de adquirir un vehículo modesto para utilizarlo como patrulla y realizar rondines por parte del personal de seguridad privada que ellos mismos contrataron. Estas acciones han dado resultados y se sienten satisfechos, ya que colonias aledañas a su fraccionamiento han implementado las mismas acciones, logrando inhibir principalmente los robos en su comunidad. Primero empezamos a juntarnos en las noches a hacer rondines para andar correteando a las personas que andaban delinquiendo. De ahí se juntó algo de efectivo y contratamos a la policía, la que inventaba, que él llama pesetera. Entonces, después de eso, juntamos una cantidad y compramos un vehículo, el cual contratamos una compañía de seguridad privada para que diera sus rondines en las noches, andar vigilando y nosotros darle también el apoyo. Miren, definitivamente la organización es muy importante para, en este caso, la seguridad. Pero nos vamos ahora a las redes sociales. Fíjese usted que Inés Rodríguez es una ingeniera de la ciudad de Tijuana que decidió organizar un grupo en Facebook donde comparten información para ayudar a familiares y a pacientes que padecen o han padecido de COVID-19. Sobre este tema, nos vamos a enlazar precisamente con Yolanda Morales que platicó con ellos y la verdad están haciendo un trabajo extraordinario pues apoyando a las personas que necesitan de más información. Yolanda Morales, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, por favor. Hola, Ada. Muy buenos días a Vitorio de Síntesis. Sí, Ada, como ya lo comentábamos el día de ayer, de estos personajes que surgen de la pandemia y que evolucionan en el sentido de ayudar a los otros seres humanos en problemas, en desgracia. Inés es una joven madre tijuanense con dos hijos, que es una ingeniera y ella un día, el año pasado, decidió abrir una página que se llama Tijuana contra el COVID-19 oficial y logró reunir más de 30 mil personas y siendo este centro de información para los familiares y pacientes de familiares que padecen COVID-19. Hasta se han salvado vidas, Ada. Entonces, son estos personajes entrañables que ayudan a los otros sin esperar nada a cambio. Ayer platicamos con Inés y nos cuenta de qué ha servido este grupo. Vamos a escuchar lo que nos dijo. ¿Por qué crear un grupo de Tijuana vs COVID? Bueno, esto nace a raíz de la necesidad del sector salud para conseguir los insumos de protección personal. Entonces, pues, básicamente nació de puros amigos. Los amigos míos de Facebook, pues, empezaron a donar. Entonces, esos mismos amigos fueron agregando más y más miembros, al grado de cero ahorita un grupo muy importante, muy alto. Y, pues, prácticamente empezó con donaciones para el sector salud. Después fue cambiando un poquito el tinte en donde, pues, empezamos a ayudar a los familiares de los pacientes COVID pues con información y qué es lo que sigue y eso, ¿no? Y, pues, también preparar de alguna u otra manera a, pues, a gran parte de la población para que tengan sus, ya saben, ¿no? Los números de teléfono, a dónde acudir, pues, información concentrada en un solo lugar. En el grupo hay de todo. Hay médicos especialistas, hay psicólogos, hay canatólogos, hay listados de números de teléfonos de neumólogos, pediatras, neumólogos, adultos, hay, este, de todo. Una de las principales cosas que tenemos ahí en el grupo es la cero automedicación y, pues, siempre exhortar a que tu primer, ante tu primer síntoma, pues, acudir a lo que son las clínicas de fiebre y, pues, prácticamente tener un oxímetro en tu casa para que puedan estarse verificando la oxigenación de la sangre porque, pues, como todos saben, o los que no, pues, aquí que se enteren, con la medición de la oxigenación de la sangre, tú puedes detectar si ya te puedes ir a los, te tienes que ir al hospital o puedes estar en casa o puedes, este, ya ir solamente con la clínica de fiebre que te da tu tratamiento. Entonces, pues, sí, este grupo prácticamente se conforma, pues, de todo tipo de profesión. Habemos de todo, ¿ok? Gracias. Yolanda, definitivamente creo que estos grupos son de mucha ayuda. Por lo que estoy escuchando, digo, pues, es una ingeniera, Inés Rodríguez, está bastante informada por lo que escucho porque, de pronto, hay personas que se acaban de enterar o que, bueno, que dieron positivo o de pronto tienen información que no es tan real. ¿Ese es el objetivo de este grupo, Yolanda? O sea, ¿realmente dar información que ayude a las personas? Sí, claro, Ada. Y además es también un centro de información, un centro de apoyo, una guía, ¿no? Es lo que hemos estado viendo y además también se trabajan en comprobar la información y hacen encuestas, hablan de las vacunas. Es un nuevo espacio que este mismo momento en la historia de nuestro país, en la historia de Tijuana, está pasando y que sirve como una guía. Entonces, que esto haya salido de la sociedad por parte de gente que ni son personales, que no es personal médico, que no son expertos, pero que están ahí tratando de ayudar al otro. Totalmente de acuerdo contigo. Yolanda, ¿nos repites nuevamente el nombre de este grupo por si alguien quiere más información? Y sobre todo, digo, hay insumos que a lo mejor de pronto no sabes dónde conseguirlos. Ahí, pues una mano amiga te puede decir en dónde. En fin, información de primera mano. Ella se llama Inés Rodríguez y la página se llama Tijuana contra el COVID Oficial. Entonces, ahí pueden encontrar. Tuvieron una migración de página y en esta página nueva tienen alrededor de 11.000 miembros. Entonces, ahí en Facebook la pueden encontrar con toda la información. Inés Rodríguez, Tijuana contra el COVID Oficial. Yolanda Morales, te agradecemos muchísimo. ¿Algo más? Creo que es muy importante conocer todos estos espacios que sí están apoyando a otros durante esta pandemia. Pues que sigan informándose y que sigan haciendo ese apoyo para los otros, ¿no? que también de estas crisis salen mejores seres humanos y eso es lo que estamos tratando de encontrar. Estos personajes que cambian el rumbo de esta crisisada. Perfecto. Pues Yolanda Morales, te agradecemos como siempre por tu tiempo y por seguir descubriendo estos espacios, estos nichos en donde podemos encontrar, insisto, manos amigas, información de primera mano. Si usted está pasando en estos momentos pues por algo tan desesperante como lo puede ser tener un paciente con COVID-19. Muchas gracias, Yolanda. Gracias, buen día. Buen día a Yolanda Morales. Bueno, pues aquí están, ya lo sabe, hay más de 11 mil miembros que le pueden ayudar en caso de que usted necesite más información. Vamos a hacer una pausa comercial, siete en la mañana con 30 minutos. A regresar, conoceremos la historia de una mujer de la tercera edad que a pesar de perder su puesto de revistas en un incendio, ella lucha por salida de la... La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico. Potencialízate y reinventa tu futuro. Estudia el MBA en Universidad Xochicalco. Aprende enfoques estratégicos que transforman la economía global, el emprendimiento y sustentabilidad. Ya están abiertas nuestras inscripciones en línea. Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante. Bienvenidos a Hospital del Prado. Nuestro cuerpo médico y especialistas nos acercamos a nuestra comunidad para dar atención, seguridad y contribuir a la protección de la salud. El bienestar de nuestros pacientes, visitantes y personal siempre ha sido nuestra principal prioridad. Hospital del Prado. Sintesis Noticias Mi nombre es Ángel Maya y es un gusto recibirlos en este espacio informativo a través de la señal de Sintesis Televisión transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Tijuana. Si usted quiere mantenerse bien informado puede consultar nuestro portal a su servicio las 24 horas del día sintesistv.com.mx y ahí encontrará las noticias más relevantes a nivel regional, nacional e internacional. Las noticias del día Sintesis TV Ya estamos de regreso en Sintesis AM. Muchas gracias por seguirse informando. Mire usted, la fuerza de voluntad de una mujer de la tercera edad que perdió su sustento en un incendio provocado hoy trabaja en recondicionar su puesto de revista para volver a verlo. Salvador Corbera nos cuenta la historia. Como cada mañana desde hace 38 años Doña Elvira llegó hasta su puesto de libros y revistas ubicado en el crucero de las 5 y 10 pero en esta ocasión para limpiar y pintarlo después de que fuera víctima de un incendio perdiendo todo lo que había en su interior. Ya él le habló a una de mis hijas que me avisara que se estaba quemando el puesto y ya pues mi hija me trajo para acá y cuando llegué al puesto ya estaba hecho ceniza ya todo el material que estaba adentro y ya pues creo que duraron los bomberos como hora y media para poder abrir y por eso se quemó todo porque los candados que yo tenía tenían mucha seguridad entonces en ese en ese inter se quemó todo ya nomás cuando llegué yo ya eran puras cenizas. Doña Elvira tiene su versión de lo que pudo tratarse de un robo y que al no poder abrir el puesto decidieron hacerle la maldad y encenderle fuego rociando con algún líquido flamable asegura que en esa zona no es el primer puesto comercial de este tipo que ha sido quemado tiene conocimiento de al menos otros tres más. La verdad tenemos tenemos muchas versiones una versión es que quisieron este abrir el puesto porque tengo un candado que está ahí que está segueteado una cadena también está como que la quisieron este no pudieron y siento que fue por coraje que no pudieron abrirla y pues me le prendieron fuego le digo y el fuego no se por dentro porque por este lado estaba la puerta super quemadísima las pérdidas económicas fueron muchas sin precisar el monto dijo que además de revistas vendía libros pero que a sus 78 años el siniestro no sería un impedimento para volver a empezar ya que es su sustento y único ingreso económico a mí no y aquí tienen aquí tienen el este aquí tienen la muestra que a mí no me va a detener si alguien lo hizo porque yo ya no sé por algo me dijo una de mis hijas le dijo uno al otro dile a mi mamá que ya no trabaje dijo si no quiso dejar de trabajar ahora que le quemaron el puesto y se lo dejaron todo que no servía déjala que trabaje déjala que trabaje yo les dije voy a yo voy a trabajar hasta que yo pueda con la brocha en mano hoy continúa pintando para tapar las manchas de lo que el fuego dejó pero con la esperanza de que los proveedores de revistas y periódicos la puedan apoyar para volver a iniciar tiene la intención de que en los próximos días nuevamente esté operando para síntesis noticias Salvador Corvera y hablando de incendios una espesa capa de humo se pudo apreciar luego de que se registra un incendio presuntamente de materiales reciclables en el jibarito hasta el momento se desconocen las causas del siniestro pero en la zona permanecieron trabajando elementos del cuerpo de bomberos de Tijuana para sofocar el incendio fue necesaria la asistencia de cinco unidades de tres estaciones de la dirección de bomberos donde no se reportan daños a viviendas ni personas lesionadas por el siniestro la tarde del jueves se suscitó un choque múltiple sobre el libramiento Rosas Magallón en Tijuana que dejó como saldo a una persona sin vida los hechos ocurrieron cuando el conductor de un automóvil compacto color azul se impactó contra otro y su vehículo salió proyectado hacia un arroyo por lo que el automovilista perdió la vida al instante en el trayecto chocó contra tres autos compactos una camioneta BMW de reciente modelo un suro y un auto gris a la zona arribaron varias unidades de la policía municipal bomberos y paramédicos para auxiliar a las víctimas las personas tuvieron que ser trasladadas a distintos nosocomios pero no se detalla las condiciones en las que se encuentran la víctima mortal quedó al interior de su vehículo y elementos de la Fiscalía General del Estado la FGE hicieron labores de rescate para después identificarlo la vialidad quedó cerrada sobre el libramiento Rosas Magallón desde el puente Palmeras hacia playas de Tijuana en otros temas el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana informó en su balance anual de la actividad turística en Tijuana del 2020 que se logró una recuperación promedio del 40% con la visita a la ciudad de 8.4 millones de turistas logrando con ello una derrama económica de 1.008 millones de dólares el presidente de Cotuco Carlos Cruz indicó en conferencia virtual que el 2020 fue un año muy complicado y al iniciar las contingencias sanitarias la operatividad del sector se redujo hasta en un 10% pero con el paso de los meses estos porcentajes fueron variando por el giro destacó que el turismo médico fue uno de los menos afectados ya que se logró un incremento entre el 60 y el 80% dado que la atención de pacientes no se detuvo un importante número de congresos que se tenían programados no fueron cancelados sino que se movieron de fecha se pospusieron gracias al trabajo realizado por el personal dedicado a esta área del comité de turismo y convenciones de igual forma aún así se llevaron a cabo 12 congresos durante este 2020 algunos bajo la modalidad bajo la modalidad híbrida con una derrama económica de poco más de 77 millones de pesos mientras que para el 2021 ya se esperan programados 12 congresos con una derrama estimada de 137 millones 500 mil pesos destacando la realización de un expo ensayo de turismo de reuniones a fin de dar a conocer que la cadena de valor se encuentra lista con la adopción de normas y protocolos para la realización de congresos y convenciones en cuanto a las condiciones lo permitan y cuando las autoridades nos autoricen con el objetivo de distribuir el mayor número de tarjetas electrónicas que pago a los usuarios del sistema de transporte público masivo la dirección de desarrollo social municipal de mexicali instaló un módulo de atención frente a la plaza de toros calafia ubicada en el corazón del centro cívico de la ciudad en una de las vialidades por donde transita y donde convergen diversas rutas el titular de la dependencia municipal alejandra ang comentó que en la jornada del miércoles 13 se entregaron cerca de 400 tarjetas el módulo estará abierto el viernes 15 de enero de 10 de la mañana a 2 de la tarde el utilizarla permitirá a los usuarios seguir pagando la tarifa especial de 14 pesos por pasaje que ya no aplicará a partir del 1 de febrero para aquellos que paguen en efectivo ellos tendrán que pagar la tarifa regular de 15 pesos con 50 centavos por pasaje el convenio era mixto la tarifa mixta de 14 pesos mixto que es pago en efectivo y pago con tarjeta electrónica después del 1 de febrero la tarifa va a seguir costando 14 pesos con la tarjeta están en pláticas de lograr ampliar ese beneficio pero mientras tanto vamos 14 pesos solamente con el pago de la tarjeta electrónica la entrega de tarjetas continuará el sábado frente a la plaza Cachanilla de la ciudad en los mismos horarios la funcionaria municipal reveló que del total de tarjetas producidas que fue de 60 mil aún faltan por entregar cerca de 11 mil tarjetas la tarjeta prepago tiene un saldo de 50 pesos y por obtenerla solo se tiene que presentar una identificación oficial vigente vamos a estar en el punto enfrente de plaza Cachanilla queremos buscar los puntos donde hay más afluencia de personas que utilizan el transporte se habla aproximadamente de cerca de 60 mil 50-60 mil ahorita actualmente tenemos todavía por entregar cerca de 11 mil tarjetas que nos quedan entonces estamos haciendo unos esfuerzos redoblados sobre todo para que la ciudadanía logre este beneficio de la tarifa especial bueno ya son 7 de la mañana con 41 minutos hacemos una pausa comercial que se con nosotros a regresar la Secretaría de Cultura de Baja California sigue trabajando a favor de la producción del talento vamos a decir de qué se trata plaza conquistador en el corazón de Tijuana con un fácil acceso somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti visítanos en Boulevard Salinas número 10 mil 755 te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador en el Florido con nuestros precios todos ganan pechuga de pollo sin hueso 49.90 el kilo papaya maradol 16.90 el kilo descarga la nueva app del Florido ahora tú alejes servicio a domicilio o recoger en tienda Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades como alberca spa y temazcal áreas deportivas y recreativas restaurante estacionamiento gratuito y más visita Hacienda Santa Verónica si tenemos un gran reto pero también tenemos la fuerza y el coraje para superarlo porque tenemos empresas pequeñas medianas y grandes que no se detienen comprometidas por ti por nuestro bienestar por México El bienestar de todos es nuestra empresa Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación de la Comunicación De regreso en síntesis AM La Secretaría de Cultura en Baja California sigue trabajando a favor de la promoción del talento y del acervo histórico del Estado ahora a través de una nueva colección editorial Yolanda Morales nos tiene la información El gobierno de Baja California durante la pandemia buscó convenio con editoriales a nivel nacional como Editorial Porrúa para distribuir y editar la nueva colección sobre divulgación de la historia y la cultura sobre Baja California Los libros son de diversos títulos y promueven el conocimiento para las nuevas generaciones de la región Este bueno es un proyecto muy ambicioso que el Secretario de Cultura y siguiendo instrucciones del Gobernador del Estado pues han llevado a cabo de una manera más que exitosa por la calidad del libro y por la calidad no nada más por fuera sino por dentro por la calidad también del contenido de los libros un libro de Carlos Lascano que es California Biografía de una Palabra ¿Qué Significa? California ¿De dónde Viene? Y bueno una investigación muy seria muy cuidadosa de Carlos Lascano y este otro libro que es Historia de la Antigua o Baja California por Francisco Javier Clavijero Este convenio con Editorial Porrúa ofrece el beneficio de una distribución nacional y que los autores de Baja California también sean conocidos en la República Mexicana Nuestros libros ya van a tener también una distribución nacional lo difícil a veces de las editoriales es eso la distribución por muchos factores que no vale la pena mencionar ahorita pero sí creo que ese ha sido uno de los aciertos de esta colección por parte del secretario hecho vale hacer estos vínculos con editoriales con editoriales de la cultura El gobierno del estado de Baja California a través de la Secretaría de Cultura creó el pasado mes de junio el fondo editorial La Rumorosa integrado por tres colecciones colección autores de Baja California colección de arte y patrimonio y colección edición nacional informó para síntesis en Tijuana Yolanda Morales De la cultura nos vamos a los deportes a nuestra sección con Jorge Camacho Bienvenidos amigos a esta sección deportiva vamos a platicar de lo que fue el resumen de temporada de los Águilas de Mexicali en el cual el presidente del club Dio Murillo atendió en una conferencia de prensa a los aficionados a medios de comunicación resumiendo lo que ocurrió en esta campaña y es que el COVID-19 también afectó en la parte interna de esta organización con el manager Russell Patrick quien había tenido algunos síntomas y tuvo que ser aislado de los jugadores también fue un caso crítico el gerente deportivo de Luis Alfonso García quien había pasado semanas difíciles al estar en el encierro total con su familia y que ha podido salir de esa situación este personaje del equipo de los Águilas de Mexicali Dio Murillo también dijo que día a día estuvo trabajando con autoridades con la esperanza de tener aficionados en el estadio pero por el panorama que se estaba viendo en la capital de Baja California no había unas mejoras o no había una señal de que pueda permitir a los aficionados disfrutar del juego de pelota por supuesto en lo que fue el nido de los Águilas este equipo Cachanilla había logrado el pase a los playoffs sin embargo fue eliminado en la primera serie contra los sultanes de Monterrey y trabajarán duramente para la campaña 2021-2022 todo esto y más lo tenemos en las redes sociales en Facebook Sintesis Deportes en Twitter STV Deportes en la página de internet www.sintesistv.com.mx nos vemos para la próxima Muchas gracias a Jorge Camacho por la información nos vamos ahora a la información policiaca la tarde del miércoles un acto violento se sumó a la lista de los ocurridos durante el primer mes del año en Tijuana cuando un hombre fue asesinado por arma de fuego en la calle Centenario de la colonia Anexa Sánchez Tabuada el masculino de alrededor de 40 años de edad quedó sin vida sobre la vía pública en las afueras de una tienda de abarrotes de la zona se reportaron personas detenidas por este crimen se reportaron personas detenidas de este crimen y la escena quedó resguardada por elementos de la policía junto a la Fiscalía General del Estado para su procesamiento La violencia continuó en Tijuana y en esta ocasión dos hombres fueron atacados por arma de fuego y cobró la vida de uno de ellos Los hechos ocurrieron en la calle Río de la colonia Las Torres por parte de la delegación Centenario alrededor de las 5.30 de la tarde cuando dos hombres se encontraban en una vivienda donde uno de ellos perdió la vida a causa del impacto de bala El otro hombre fue trasladado al hospital para recibir atención médica Agentes de servicios periciales y elementos de la policía municipal resguardaron la escena del crimen El miércoles en Tijuana un hombre también fue asesinado cuando eran aproximadamente las 11 de la noche en la privada Ébano del residencial El Dorado en la delegación La Presa Al llegar a la escena del crimen los elementos de la Cruz Roja revisaron a la víctima pero este ya no contaba con signos vitales La escena fue acordonada por agentes de la policía municipal mientras que elementos periciales se encargaron del levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo a la CEMEFO Hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación a estos hechos y el cuerpo tampoco ha sido identificado En otros temas completamente distintos la respuesta de los cachanillas durante este 2020 y en medio de una pandemia en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales superó las expectativas En total el año pasado ingresaron a las arcas municipales un poco más de 530 millones de pesos El jueves Armando Barragán tesorero del 23º Ayuntamiento de Mexicali detalló que en el 2020 recaudaron 12 millones más que en el 2019 y de igual manera destacó que el total del padrón de contribuyentes del impuesto predial el 48% cumplieron con su obligación el porcentaje de contribución más alto en los últimos cinco años El funcionario municipal también subrayó que en el 2020 lograron regularizar 1.791 cuentas más que en el 2019 durante el mes de enero Los ciudadanos que paguen su impuesto predial recibirán un 15% de descuento Para finalizar anunció que para este 2021 la meta de recaudación también es de 530 millones de pesos A pesar de que hubo una pandemia el año pasado sacamos 12 millones arriba de la recaudación del 2019 y con 1.780 cuentas por arriba de las que se han recaudado el año pasado en el 2019 Y también algo importante fue que cuando vimos acabamos de verificar el grado de cumplimiento tenemos un cumplimiento de contribuyentes cumplidos del 48% Pasamos una pausa comercial ya regresamos con nuestra sección consulta en casa Grand Hotel Tijuana Seguridad que da tranquilidad En Grand Hotel Tijuana nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales Seguimos con limpieza continua en áreas comunes con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes visitantes y colaboradores Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes En nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana Gracias a los colaboradores empresarias y empresarios que están haciendo lo imposible para garantizar que sigamos contando con productos de aseo medicamentos y todo lo que es necesario para nuestro bienestar El bienestar de todos es nuestra empresa Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación Estamos de regreso en Síntesis AM y nosotros continuamos con esta sección Consulta en Casa Usted recordará que médicos especialistas del Prado contestan a todas las preguntas o dudas que usted tiene sobre la pandemia y de otras enfermedades Escuche lo que contestaron a lo siguiente Bienvenidos a Hospital del Prado El bienestar de nuestros pacientes visitantes y personal siempre ha sido nuestra principal prioridad Escríbanos a las redes sociales de Síntesis TV Nuestro cuerpo médico y especialistas aclararán sus dudas sobre COVID-19 para obtener una respuesta clara al respecto Inicialmente las heridas hay que lavarlas con agua y jabón Si la herida está sangrando hay que acudir a un servicio de urgencias para reducción y reparar la herida que se produjo Al viajar y producir mareos en el viaje se produce un fenómeno que se llama sinestosis El cuerpo está fijo está inmóvil pero al mismo tiempo está corriendo una velocidad de 60 a 70 kilómetros y los niveles de líquido en el oído medio hacen que tenga uno mareos porque ahí está el centro del equilibrio Hay que tratar de estar no en el lugar de la ventanilla sino en medio y no tener la vista fija en un objeto sino estar en movimiento para evitar esos mareos Las cefaleas o dolores de cabeza son producto del esfuerzo de nuestros ojos al usar por tiempo prolongado los aparatos como son computadora las tabletas o los teléfonos Al forzar mucho la vista y estar concentrados en ese aparato pues automáticamente nos va a causar dolor de cabeza o cefalea Comer pollo en mal estado nos puede producir una condición llamada intoxicación alimenticia es porque las bacterias producen toxinas el pollo está en mal estado está contaminado o ya con algún tiempo sin cocinar en la intemperie y se puede lo que se llama comúnmente echar a perder Las toxinas van a afectar nuestro sistema gastrointestinal y por ende nos puede causar diarrea vómito o fiebre de diferentes intensidad Bueno pues aquí está esta sección de consulta en casa usted nos puede seguir mandando sus dudas o preguntas sobre la pandemia y de otras enfermedades a través de redes sociales con esta información nosotros nos despedimos cuídese mucho cuida a su familia que tenga un excelente fin de semana lo vemos el lunes a la misma hora a las 7 am en punto Hola California definicela